En palabras del viceministro de Finanzas, Xu Hongzai, China ha introducido más de 20 políticas fiscales de apoyo para reforzar el sector manufacturero y las micro y pequeñas empresas desde principios de año. Xu además declaró que China había aumentado el gasto del presupuesto público y el gasto en áreas clave como la ciencia y la tecnología, la agricultura moderna, la salud, la educación y otras relacionadas con el sustento de la gente. A mediados de abril, los gastos del presupuesto general de China ascendían a 7,2 billones de yuanes o más de un billón de dólares, lo que supone un aumento del 7% interanual. Mientras tanto, Xu también destacó el papel de los bonos especiales de los gobiernos locales para apuntalar la construcción de infraestructuras. Este año, China plantea emitir 3,5 billones de yuanes de esos bonos para ampliar la inversión y estabilizar el desarrollo. Los recortes de impuestos y tasas son medidas clave para sostener un rendimiento macroeconómico estable. Hasta el 28 de abril, se completaron un total de 625.000 millones de yuanes de créditos pendientes del impuesto sobre el valor añadido a las microempresas. En mayo, se reembolsarán por adelantado. Los créditos deriva pendientes para las pequeñas y medianas empresas. En adelante, también se acelerarán las devoluciones de impuestos a las grandes empresas. Para garantizar el sustento y los ingresos de la población a nivel local, aumentaremos los pagos de transferencias a los gobiernos locales hasta alcanzar unos 9,8 billones de yuanes este año, un 18% más que en 2021.